Se viene el partido entre las Diablas y Soccerholics esta tarde, sábado 27 de julio del 2024, Liga Unión Latina. Tenemos el equipo femenino a comenzar el partido. El árbitro mexicano suena su gorgorito, Favo, a favor del equipo negro, el equipo de las Diablas. Parece que están cortos de jugadoras, cuatro jugadoras y el equipo Soccerholics tiene las seis jugadoras. El equipo está completo, entonces tienen ventaja. Las Diablas, got the ball. Number 10, getting close, shooter and defender, kicking out of the ball. 0-0, just start the first half here at Summerlee Park. Women's team, Liga Unión Latina. Nobody up here at Diablas, it's short players, only four players and that was too hard passed. ¡Ahí, con Atreva, con Atreva! ¡Atreva, háblele! Las Diablas, soccer hall is controlling the ball, number five. Make an auto pass, too much. And Las Diablas kick it out. A good weather today, about 26 degrees, now almost six o'clock, a good time to play. Number 10 along, and the defender is right there, the ball is still in, Las Diablas. The defender is trying to get out. But Soccerholics by number 16, playing the middle, number eight. A good pass, a shot at number 13, it was right there, corner for Soccerholics. It's 0-0, and playing three minutes in the first half. Corner kick. Covering the ball, and touching, one-two. Shot at number five, and the goal is right there. Yeah, big shot, the rest of going in. And Las Diablas had a good goalie there. Another chance to score, and open the board, one-nil, Soccerholics, in the fourth minute. It was a good pass, in the left, find a number 16 alone, right in front of the goalie, and touch it, about the ground, the right side, one-zero. Now Las Diablas have to go forward, try to tight, as they're losing 1-0. Coming in number 10, a long shot, open, wide open. Hey, ladies, pasen la pelota. Have two people open there. 1-0, winning the dark red team. Not, not today. It's coming, coming, coming. The goalie, right there. Well, it was a good chance. 4-0, we need you. Corner kid, that was a good chance for Las Diablas. They're coming forward. They want to tight. They're losing 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. Las Diablas controlling the ball. Coming, 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 and it was a foul. They got a free kick. Las Diablas. Let's find the shot. They scored. A great touch. Right at the bottom, in the corner right. The goalie just looked at it. Didn't fall that it was going in, but it was going in. And tied the game. A free kick. 1-1. 1-1. 1-1. Soccerholics. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. Quick play with the hand And soccer hall is by number 10 Coming forward Another shot This was open 1-1 Blas Diablas Is black color Black jersey Now we got another player coming in Blas Diablas has only 4 players They're short Soccer Holly Number 16 The one that scored the goal Another shot It was like a corner Yeah, defender was right there Another substitution for Soccer Holly is coming in Number 19 A defender Now they're looking for the ball People went behind the net where the botch is They found it, it's coming back So now the black team Las Diablas has 5 players on the field That's where they get better Corner kick Way 2 pass They lost the offense They lost the offense Last Diablas Playing with the goal You can't get it You cannot take it with the hands How to play with food Go forward No one's there Soccer Holly is controlling the ball Open up on the left side In the middle Number 10 And We couldn't Shoot in the net Saque de puerta para el equipo Las Diablas Empataron el partido 1-1 El marcador Primer tiempo Es el primer partido De las mujeres Después viene otro partido Después de este Las Diablas Punta izquierda Recupera Soccer Holly Pelota dividida Por el medio Saque de banda Para el equipo Soccer Holly Con Andrea Con Andrea Con Andrea Con Andrea Con Andrea Pasa muy largo, se pierde Por la línea final, viene otro cambio El equipo Color púrpura Soccerholics Están empatando 1-1 Sale jugando La Diabla, por la banda izquierda Y parece que hay una marca De 2 Contra 1 Y hay una lesión Se lesionó Una jugadora Ya pide cambio Parece que se golpeó Y mejor recuperarse Oye, tú sacas a tu hermana después Tiro libre A favor del equipo De las Diablas Así fue el primer gol El gol del empate Viene el tiro Toque por la banda izquierda El equipo Soccerholics Tiene espacio Tiene tiempo Nadie la marca La da mal Controla Las Diablas Más pase Soccerholics Número 8 Jugando por la banda izquierda No hay outside Viene el centro Y se vienen Las Diablas Pase el espacio El tiro Le salió muy arriba 1 a 1 El marcador Liga Unión Latina Equipos femeninos Jugando El primer partido De 2 Esta tarde Centro No sale la pelota Toque en medio Y le salió mal Trataba de hacer un centro Y le salió para afuera Se juegan 14 minutos Del primer tiempo El marcador 1 a 1 Cambio el equipo De las Diablas Saque de banda Para el equipo Las Diablas El árbitro mexicano Estaba Pito Fao Falta Toque en medio Encuentra En su volante Pero le pican la pelota Se la saca Buque en medio Un tiro fuerte A las manos del portero Que estaba bien ubicada Frente el marco Y el portero La portero Estaba ahí cerca Sobre colis La pelota Pega en el tubo Buena Andrea Ya lucero Tuya Número 8 Tiro fuerte De izquierda Las manos De la portero Que está deteniendo Todos esos tiros Que le lleguen a las manos Las manos Tiro Esta mañana Tiro�� Tiro las manos de la portera 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 Muy cerca de la portería, un tiro rasante abierto. Viene el despeje en medio, controlado, toca para atrás, el equipo de las Diablas con la pelota. Corre la banda y le sacan la pelota, saque de banda para el equipo de las Diablas. Ahí había un handball, el refri no pitó. Las Diablas. Toque adelante. Llévate a la escena, siéntate. El número 10, metí al centro y controla. Y el árbitro pita la finalización del primer tiempo. 1-1 el marcador. Soccerholics versus las Diablas de camisa negra. Tiempo para tomar agua, para descansar. Continuamos la segunda parte en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!